días. Nunca se había visto una reacción tan importante ante un peligro inminente como en el que está hoy la policía municipal. Así lo mencionó el presidente municipal Héctor Murguía, la realizaba el quien dijo que ya en cuatro días, ya van cuatro días sin que ocurra ningún ataque contra elementos policíacos. Eso no significa que deben bajar la guardia. La policía atrapó a ocho personas, a ocho presuntos delincuentes que estaban participando en estos ataques. Dos de ellos eran menores de edad. Yo veo que los ataques son un acto cobarde ya que se les pagaba mil pesos por asesinar a un elemento. No descartó la posibilidad de que existan filtraciones dentro de la corporación porque considera que es una línea de investigación importante. Yo creo que nunca hemos visto una reacción tan importante ante un peligro muy inminente cuando estaban matando a los policías. Y luego decirle con orgullo que esa reacción se hizo conjuntamente. En las calles yo veía participando a muchos elementos de la policía ministerial. Yo le hablé particularmente a Jorge y José Manuel Nicolás para agradecerle la forma tan directa, tan solidaria que trabajó la policía municipal y la policía ministerial. ¿Y qué pudimos hacer, Pancho? Pudimos detener esa contingencia. Una contingencia donde por reacciones a obviamente a ciertos que han tenido las instituciones de seguridad, querían matar a los policías, sobre todo los que las instituciones. Tenemos que cuatro días, ¿verdad?, que no sucede ningún percance, la municipal agarró a ocho personas. Y fíjense lo triste, lo que es señalado en muchas situaciones. En las ocho personas que estaban matando policías, dos de ellos eran menor ni dos. Claro que se puede hacer una situación de diadentes, como le llaman ellos para comúnmente ponerlos, ponerlos, ¿verdad? Entonces, claro que esa es una línea indagatoria que estamos siguiendo, pero no es fácil de detectar, Daniel, porque son dos mil seiscientos elementos. Gracias.